Hijo, buenas noches. Te estaba esperando. Quiero que reciba mi consejo antes de ir a dormir. Es mi deseo que tengas siempre presente y seas agradecido con todas las bendiciones que te doy. Hay circunstancias que te llevan a perder el gozo, quizá el empleo, tu casa, tu salud o hasta un ser amado. Y es probable que digas, ¿cómo voy a estar contento en medio de estas circunstancias? Bueno, pues así no deben pensar los hijos de Dios. Al contrario, en todo lo que hacemos demostramos que somos siervos de Dios. Soportamos muchos sufrimientos, dificultades y aprietos. Parece que estuviéramos tristes, pero siempre estamos alegres. Parecemos pobres, pero siempre estamos enriqueciendo espiritualmente a muchos. Parece que no tuviéramos nada, pero en realidad lo tenemos todo. Hay algunas pérdidas que son muy dolorosas. A veces se hace necesario pasar por ellas. También aprendes de ellas y se hace indispensable que en todo lo bueno que queda, encuentres gozo. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor, su Dios, siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Te exhorto a tener presente que yo estoy contigo, que yo cuido de ti. No te des por vencido. Tú no eres de los que se rinden fácilmente. Ánimo, yo te ayudo y te sustento. Tal vez hoy te sienta frágil. Tal vez sientas que se te acaban las fuerzas. Pero debes sentirte afortunado. Todo lo que tienes, te lo he dado yo. Cuando te pida que me entregues algo, sigue confiando, sabiendo que yo siempre estoy contigo y que nunca te soltaré. Quien intenta infundir temor, fue vencido por mí. Entonces, ¿por qué esos sentimientos de derrota? Yo soy el poderoso, quien te ha rescatado. Yo todo lo puedo hacer. Tan solo debes esperar en mí. Y aunque sé que te cuesta, yo te ayudo. Entonces, ¿por qué te inquietas? ¿Por qué te angustias? Pon tu esperanza en mí. Yo soy tu salvador y tu Dios. Solo yo tengo el poder para ayudarte a poner tu esperanza y tu confianza en mí. Cuando creas que no puedes hacerlo, alábame. ¿Crees que no puedes? Yo te aliento. Levanta tus manos. Abre tu boca y canta himnos para mí. Hazlo con júbilo. Recuerda que estoy aquí. Sí, alábame. Mi poder está por encima de tus circunstancias. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 10, verso 17, Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Estás luchando con la fe? ¿Quieres ser feliz, pero no puedes expresar una verdadera fe en mí? ¿Te estás esforzando por vivir con lo que ves o por lo que crees? Yo te doy la capacidad de levantarte en fe, pero debes oír, debes conocer y debes vivir la palabra de Dios. Hijo mío, leer mi palabra y orar todos los días, te va a ayudar a levantar tu fe. Pide a mi Espíritu Santo que te ayude. Él te capacita y podrá discernir y impedir que tu corazón... Él te capacita y podrá discernir y a impedir que entre a tu corazón la duda y el temor, y te lleven a sentirte como estás hoy. Pero no es suficiente con sólo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si sólo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios, sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la perfecta ley, la que libera a la gente y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. Hijo, sé agradecido de saber que estás recibiendo instrucciones sobre cómo debes llevar una vida en Cristo Jesús. Tienes en tus manos las instrucciones para lograrlo. Meditar en mi palabra es buscar esa brújula, el mapa para saber qué hacer o por dónde ir cuando llegan las aflicciones a tu vida. Sientes que te falta sabiduría, pídeme y yo te la daré, abundantemente y sin reproche, y te será dada. Pero pide con fe, creyendo en tu corazón que no sólo te oigo, sino que también soy poderoso para darte más allá de lo que tú esperas y de lo que piensas. Recuerda que debes mantener la mirada puesta en mí, en todo lo que he hecho por ti, no en lo que necesitas o en lo que esperas ha de llegar. Ten cuidado cuando la tentación toca la puerta de tu corazón. No pienses que soy yo, jamás lo digas. Yo no hago caer a nadie. Reconoce con valentía que fallaste y yo te perdonaré una vez más. Deseo que tengas confianza en mí y en mis caminos. Anda confiado y sé paciente. Confía. Sabes que nunca te dejaré, que te lo he prometido y siempre estaré contigo. Háblame. Cuéntame siempre lo que te agobia. Aunque conozco todo de ti, quiero que estés dispuesto a contar conmigo y a esperar en mí. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Oremos. Amado Padre, gracias por enseñarnos a través de tu palabra cómo vivir la fe que tenemos en Cristo Jesús. Tú nos has dejado esta herencia maravillosa. Ayúdanos a recibirla en nuestros corazones humildes y enseñables, recordando siempre que debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores. Gracias, Señor, por instruirnos a través de ella, porque aprendemos que debemos creerla para poder ser salvos, pero que asimismo, además de creerla, debemos vivirla. El Señor Jesús nos ha enseñado que un hijo de Dios no es aquel que repite la palabra de Dios, pero que no la vive. Tu palabra lo confirma en Mateo, capítulo 7, verso 21 al 24. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Como también es importante cuando el Señor Jesús nos dice que los hijos de Dios, los miembros de su familia, se caracterizan porque son obedientes a su palabra. Mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y lo repite en Romanos, capítulo 2, verso 13. Dios dará su aprobación a los que obedecen su ley. Señor, tú esperas que nos esforcemos y pongamos en práctica tu palabra y así los que están cerca a nosotros nos reconocen como lo que somos, unos verdaderos hijos de Dios. Padre, en esta noche anhelamos poder agradarte y que sientas que de verdad te amamos. Ayúdanos, te necesitamos. Obedecerte trae bendición, satisfacción y tranquilidad a nuestras vidas. El Señor lo dijo en Lucas, capítulo 11, verso 28. Más bien, qué afortunados son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Señor, con todo nuestro corazón te decimos cuánto amo yo tu ley. Todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus juicios porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento. Por eso aborrezco toda senda de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Hice un juramento y lo he confirmado que acataré tus rectos juicios. Señor, es mucho lo que he sufrido. Dame vida conforme a tu palabra. Señor, acepta la ofrenda que brota de mis labios. Enséñame tus juicios. Mi vida pende de un hilo, pero no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido a una trampa, pero no me aparto de tus preceptos. Tus estatutos son mi herencia permanente. Son el regocijo de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.